Para cerrar el año 2018 y el intercambio con uno de los socios de Suiza, los pequeños del Colegio Valdemera de Berilla de San Antonio realizaron esta coreografía con los pasos inventados por ellos mismos. Han puesto movimiento y mucho corazón a la canción compuesta por nuestro compañero William de Muse Suiza, interpretada por los niños con los que trabajan. Con este baile y el corazón abierto queremos desearos a vosotros y a todos los niños Erasmus un feliz año nuevo. ¡Ajá! ¡Ajá! Abre, abre, abre la cerradura, abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cerradura de tu lindo corazón. ¡Ajá! ¡Ajá! Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cerradura, abre, 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 abre tu corazón, abre, 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 abre la cerradura de tu lindo corazón. ¡Ajá! 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 Súbete en el arte de sentir tu vida desde el corazón Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura De tu lindo corazón, abre, abre, abre tu corazón Abre, abre, abre la cenadura Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura De tu lindo corazón, por un pom pom El arte aparece en cualquier lugar Lo sigue cada día y no es casualidad El arte aparece, aparece, aparece en cualquier lugar Lo sigue cada día y no es casualidad Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura De tu lindo corazón, por un pom pom Abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura, abre, abre, abre tu corazón, abre, abre, abre la cenadura de tu lindo corazón. Para los niños del mundo, sí, claro. Abre, ven acá.